¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a un nuevo juego Trials Fusion. Salí el día 16 para consolas y va a salir el 24 para PC, pero me iba a esperar a la versión de PC, pero no me aguanté. Dije, no, chingos, un mal de una vez. Y luego lo vamos a jugar y lo vamos a jugar en PlayStation 4. Para los valientes del Play que me dicen, Malcapón, nunca te acuerdas de nosotros. Pues sí me acuerdo, mis estimados. Ok, si tengo una cuenta... ¡Chale! Espérenme. Ok, racita, ahora sí estamos de regreso. No sé, por alguna estén de razón, no me pueden comentar los servidores de Ubisoft para meter mi cuenta, pero no hay problema. Este, no sé qué, que write, create, tal vez sea crear primero. Dice, ok, nuestras herramientas y tus herramientas. Nosotros tenemos un tutorial a full de videos para que tú sepas qué pedo en tal dirección spamera de canal de YouTube. Típico spam. Por ejemplo, track, ok. Ok. O sea, ese tío... Ah, este es para crear tu pista. Órale, güey. Huevo, construyele todo. Nigga. O sea, se supone que qué están haciendo esas madres. Típicas cosas extrañas. Bueno, después nos metemos a esta madre, ¿no? Este es para crear pistas. Ok, qué chido, porque sí, tal vez podemos jugar pistas de la racita, ¿eh? Qué onda. Vamos a poner el right, ahora sí vamos a empezar a pasar a este pedo que dice L1. Vamos a checar, dice, ¿cómo ven a celebrar tres funciones de lanzamiento con nosotros? Empezando la 1, no sé qué, este típico spammería, no mames, con el spammería que tiene estos güeyes. Qué pistas, Nel. Ok, carrera, track central, 3.101 tracks, hay, ok. Pido secuencia, mamá, es eso, multiplayer, step, ok. Vamos a la carrera, recita del trials. Y, ah, muy bien. Oh, siete pistas, muy bien. Programa de entrenamiento, típico programa de entrenamiento. Digo, ya he jugado a los trials anteriores, así que no creo que sea mucho problema. Digo, no soy, no sé, así que ya es, puta, el pinche de Capón, es como, es el papá de los pollitos en Trayas Fusion, ¿verdad? Pero, este, por menos ya sé qué hacer. Ahora, desde ahí viene Chibi. ¡Bum! ¡Bum! ¡Huevo! ¡Caballito negro! ¡Yay! Ok. Ok, me está diciendo que es. Es un pinche checkpoint, óiganse, bien pinche HD el juego, ¿eh? Ok. ¡Ah! No, desde el tutorial y ya cayéndome, sí señor. El monito se ve muy bien, miren el brillo, el brallo, ¿eh? Típico brallo. Miren el brillo, el brillo del traje, de la moto. El sonido está mejor, la p... ¡Órale! Se ve bien, pero muy bien. Bueno, Rosita, pues hasta aquí vamos a dejar el... No mames. Deja tu chingada mal... Perdón. Ok, perfecto. Bueno, ese fue el entrenamiento. Obviamente no tiene ninguna... Ninguna, ninguna, ninguna. Ok, turbina del terror. Pues aquí hay unas cosas... En el anterior Trials, por ejemplo, me gustaba que había naves espaciales y este... Y naves espaciales y naves. No es cierto, también había esquís, ¿no? Y varias cosas, a ver qué le agregaron a este. Vamos, papi. Sí, señor. Ay, pinche Cindy. Tiene voz exosa la de... La del Trials, ¿eh? ¡Yay! ¡Espérate! ¡Uy! Sí, señor. Típico... ¡Ah! ¡Ah! Ok. Bueno, pero la idea era hacerlo pro, ¿no? ¡Ah! ¡Chingados! Ok, espera, espera, espera. Bueno, 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 bueno. Lo bueno aquí, raza, es que... Es que... Autoplay, exit track... No, no se puede... Típico, lo quería volver a empezar, pero creo que no se puede. Vamos a darle, no pasa nada. Lo pasamos otra vez, hombre. ¿Sirve que así conozco toda la pista? Yo por andar haciendo mis pinches sacrobacias mamonas. ¡Ay, güey! ¿Qué fue eso, un pinche avión? Ni vi. No, mira, son naves, naves futurísticas. Me cae de amadre que el pinche motocruz a futuro sí va a ser así, raza, ¿eh? Va a ser todo un pinche desmadre. Ok, retry. ¿Cuál es ese pinche botón? Ah... Ok. Se le pico aquí. Oh, miren, aquí se empieza. Oh. Yo decía, ¿cuál es ese pinche botón? Para el que usa el play todos los días, ¿verdad? Te apures, papá. Y lo chido creo que aquí te aparecen de tus amigos, igual cómo van y lo que han hecho y todo el pinche pedo. Y aquí es importante que en los saltos largos, si no pierdes mucho tiempo con el salto, puedes alcanzar buenos tiempos. Muchas veces está chido andar haciendo acrobacias y esas madres, pero si quieres el tiempo, que es de lo que se trata, puedes hacer esto. Evitar un salto largo y así recortar. ¡Recortar machín! ¡Yay! 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 ¡No le frenes! ¡Yay! ¡Medalla de Roo! ¡A huevos resultados! Sí, Raza, pues no voy a decepcionar con la pinche medalla de bronce en lo más fácil, en lo más. Mejor ni juegues, ¿no? Pero mejor dedícate a jugar otra mamata. Ok, con el dinero podemos comprar varias mejoras y cosillas. Pero aquí... Oh, miren, son retos. Esos retos, ¿qué? Ok, el slip flip completa por lo menos 10 flips. Ok, hay que dar 10 vueltas. Ok, nice and calm. Stop all the turbines. Oh, hay que encontrar los switches con Dios de las turbinas. Oh, performa... Ah, no, es el tema mamá, no sé qué sea. Perform a zero-fault run without leaning. ¿Qué putz es leaning? Leaning. Leaning, como dirían los españoles. Bueno, X. Después vemos esta madre los retos. Se ve interesante que haya retos en cada pista. Así te dan más puntos. Y creo que el nivel de HD-sencia se levanta por encima del resto. Van Raza, pues qué buenas gráficas. El 3 creo que sea como en 30 y tantos dólares. Pero créanme que vale la pena. Ok, ya me está diciendo que voy atrás. Oh, de mis compañeros miren, esos son los weys que tengo agregado. Te voy, negro. Uy, uy, uy. Tranquilo, papi. Tranquilo, Bobby. Nada más ese wey como saltó tanto. Ok, mientras no me va a llegar un pinche... Buena, eh. El 3 no es un juego, nomás... No seas mamón. Me callé en el final, pinches negros. No mames. Y apenas decía, si no, el 3 no es un juego en el que debes de distraerte. Valgo madre. Ahí estáis. Salimos a todo lo que da. Vale madre, mi estimado Alcapunks, eh. Ah, pero Alcapunk dando consejos y cagándola a los pinches, bro. Vamos, mi estimado Alcapunk. Ok, esta está... Uy. Uy, voy a hacer un poquito de menos tiempo que ahorita. Pero es porque me caí, si no, no hago ni madre menos tiempo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo me fui a caer ahí, Dios santo, Alcapón? Dios. Bueno, parte del show, ¿no? Vamos a ver los resultados. Medalla de oro. Este es un juego bastante relajador. El soundtrack, no he escuchado mucho, pero lo que he escuchado está mejor del anterior. A mi gusto. Pero pues como aquí no es mi gusto, pues es el gusto de ustedes, ¿verdad? Entonces si lo compran, pues, ¿qué tal el soundtrack? Pues el soundtrack anterior está bien HD, ¿verdad? A veces, ¿qué challenge tiene? Por ejemplo, full troll 1, performance zero fall run with the letting go of gas or using the brakes. Oh, creo que es como esa madre. No, 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 no. Damn it, la cagué. Creo que esa madre es tipo como el Mario Kart, ¿no? Mis comparaciones. Entonces, pero sí, de que le aceleras acá bien, bien pinche, bien HD, ¿no? O sea, determinado tiempo del 1, 2, 3, le aceleras y sale hecho madre. ¡Uh! Quiero creer, ¿no? A ver, me voy a esperar al que el semáforo esté en verde. Yo creo que eso se refiere a zero fall. Porque tal vez por acelerar desde antes también nos estén quitando puntos y ya no me estoy dando cuenta. Bueno, ahí intenté hacerlo, pero creo que la cagué. Oh, miren, de noche. Bien chingones las pistitas. Mira pinches vatos de chumadre. Vale, pinches negros. What the fuck? ¡Ah, la puta! Oh my God. Jolinesh, tío. ¡Órale! Es tu intenso. ¡Ah! Hay que tener cuidado ahí porque luego te das contra el pinche techo. ¡No mames! Ok, esta pista es tu bich locochona. Jolinesh, tío. ¡Yuvite, cocajeme típico! ¿Qué lo ven eso? A huevo, ya tengo 9 medallas que nos pedían para desbloquear el segundo evento. Pues prácticamente de esto se trata, ¿no? Y este es desbloqueando medallas para... Para tener más. Y aquí este... ¿Qué retos tiene? Completar 10 flippies. Y usar... Afterborners to reach the portal in the sky. Afterborners don't allow you from the wheel to touch the area between the red lines. Ah, cabrón. O sea, que te vayas de caballito acá, bien cabrón. Tal vez en esas madres necesites otro tipo de motos. Porque el Afterborn creo que es este... Que aceleres mientras vas en el aire, ¿no? Y se escucha... Trae la pinche moto acá, todo lo que da. Vamos a seguir pasando esto, Dios. ¿Qué es eso? Le grita al güey para... Es una sombra, negro. Ese está chingón por ese hecho de competir contra los demás, así. Así por lo menos, si andas jugando de forever alone, mínimo tus amigos te van a... Te van a hacer la pinche competencia. Ahí está mal. Ahí debía hacer salto doble. Como aquí. Buena. ¡Uy, güey! Veo que tiene bastantes técnicas de motocross este pedo. Y nada más. ¡Oh, se desguagó al final! Tiene bastantes técnicas de motocross este pedo, güey. Y obviamente es motocross, ¿verdad? No, ¿cómo no va a tener técnicas de capa? ¡Yay! Güey, avanzando rápido. Miren, ya me dieron llantas. Shirookin. Ahorita nos gastamos la lana, raza. Antes de terminar este pek, nos vamos a gastar la... La pinche lana. Vamos a estar todas las pistas, chingues, sumada. Total, es el primer gameplay y ustedes van a dejar un chingo de likes, ¿verdad? ¡Ajuevo! Yo lo sé, racita, yo lo sé. Yo los conozco. Son bien apoyadoras. ¡A la madre! Ok, espérate. Típico que no te lo esperas. As a reminder to all workers in case 12B and 12C. Ah, güey. A ver. Aquí ya les saqué ventaja a esos dos culeros. No te preocupes si no te lo esperas. ¡Bum, bum, bum, bum! Bueno, y... ¡Ay! ¡Oops! Para la raza de Xbox no se me acongoje. Voy a tratar de... De que me lo den. Digo, de... Pues sí. A ver si me lo pasan. La raza de Xbox para jugarlo también con los de Xbox One. Quería armar torneos entre la raza. No sé si esta manera tenga modo espectador, pero como quiera me puedo meter torneos de 3 contra 3. Digo, torneos de 3, perdón. Y yo me meto nomás de cámara. ¡Yee! Cambiando las puntuaciones. Se pueden hacer varias cosas acá en el trial, ¿sí? Y bien. Bien chingonas. Vale, papá, sube. Aquí tienen que tener cuidado en las subidas de no... De no meter mucho la moto. ¡No! ¡Shit! ¿Cómo fue a caer ahí? ¡Cuánta vara, negro! No, Nel, ni más. ¡Ay, güey! ¡El Bungie sin liga! El pico Bungie sin liga. No, Nel. Nadie me doy de plata aquí, raza. ¡No, güey! O le voy a ganar al pinche Capón. Pinche nudo de mierda. ¡Órale, puto! ¡Órale, puto! Como quiera. Como que ahorita se cae el pinche negro ese. ¡Ay, güey! ¡Oh, ya entiendo! A los negros también les pasa eso que me acaba de pasar ahorita. ¡Uy, pinche saltones! Están bien bestiales. ¡Ay, el salto de la bestia! ¡Órale, trae un pinche tiempazo, eh! Miren, miren cómo iba. Y aquí me caigo. Trae un pinche tiempazo absoluto. ¡Ale, pinche negro! ¡Eh, los gané a todos! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Ah, güey! Tiene un pinche tiempazo en la carrera anterior. Ya quedó bien chingón se me hace. No, ¿qué cual chingón? Rango 49.500. ¡Órale, qué triste! Digo, estos güeyes pasan estas mismas pistas con las motos más cabronas, ¿no? Por eso también se les hace más rápido. Quiero entender. Que como quieren los juegos de carreras, cada décima cuenta, ¿no? De hecho, si se fijan cómo lee décimas de esta madre, te lee un chorro. Balancing Act, Skill Game. ¡Ay, güey! Ok, dice que maneje tan lejos como pueda sin... Sin balancear, me dice. ¿Linning creo que es balancearme? ¡Oh, eso es Lini! Balancear, o sea, nada más frenando, güey. ¡Oh! Nada de medallas de plata. ¡Nen, nen, 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 oh! Sin balancearse. Ya entendí que es eso. Muy bien, Raza, ven. Sin saber inglés. Pueden, pueden entrarle a la pinche cosa. ¡Echidicente! Ok. ¡Vérate al capón! ¡Ah! ¿Es en serio? Pues en la pasada, sin aflojarle. Ok. ¡Ah! ¡Aguanta los huevos! ¡Aguanta los huevos, papi! ¡Aguanta! ¡Venga tu madre! Y la medalla de plata, ¿eh? ¡No, Nel! Yo creo que la medalla de oro es terminar la pista. A ver si lo logramos, Raza. ¡Chingas a tu madre! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pero qué pese, güey. ¿Me vieron cómo tiene brazo? Típico monito, un robot. ¡Es un robot! ¡No! Yo pensé que era de verdad. Ok, ¿cómo chingado se frena? Espérate. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo se... Es que no sé cómo se frena la llanta trasera. Ok, así no. ¿Qué? ¿What? A ver, ¿cómo? Estoy viendo cómo se frena a arrasar. Ok. Se me acaban los turnos. Ese fue el problema. Tengo que lograrlo, Raza. Tengo que lograrlo. Come on, baby. Es que nomás encontré a él. Ok, creo que ya sé con cuál es. Es un pinche récord. Ahí no puedo pasar. No, este no es. Típico. ¿Cuál es el pinche freno? A ver, espérenme. Controles. Ok, gas. Freno. Forward, back. Forward, back. FMX, post. Ay, wey. Ok, no. Bailout, return break. Ok, es el otro break. Bueno, es el mismo. Es el... Creo que es el mismo freno para los dos. El delantero y el trasero. No pasa nada, Raza. Esta es la última. Lo intentamos. No pasa nada. Go. Ah, su madre. Ah, chiquita. Otra. 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 Esto es un reto, Raza. Come on, bebé. Mira, aquí paro la pinche llanta delantera. Es que se va de hocico si hago eso. Ok. Huevo. Tranquilo. Huevo. Huevo. No, no, no. Puf. No. ¿Cuánto? Oh, a huevo. Me da ya de ropa. Sí. Ya con eso tengo. Yes. Fuck you. A huevo. Rango 18.816. Ande, puto. Ande, pinches negros. Y sin intentarle mucho. Ok, Raza. Bueno, ahora ya nos abrieron este. Ah, ven ese pinche aviónzón. Ay, güey. Bueno, Raza. No se les olvide dejar su like si les gustó el traje. Oh, esperenme. Bueno, compramos en el siguiente episodio. Yo soy Mima Capón. Hasta luego, Raza. Hasta luego, Raza. Yere. Yere. Ay. Gracias por ver el video.